¡Hablemos de cooperativismo! Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a un programa más de Hablemos de Cooperativismo. El día de hoy les tenemos información especial de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, varias invitaciones que realiza la Uncopi, también una invitación que está realizando la Red Equinoxio, un aniversario que está por venir de una cooperativa bastante importante en nuestro país y varios temas más. Yo soy Mari Carmen Alarcón y aquí empezamos. Queridos amigos, para empezar el programa el día de hoy, nosotros nos vamos a enfocar en las cooperativas de ahorro y crédito. Nosotros como cooperativas tenemos varios principios y varios valores que nos identifican el cooperativismo, pero también las cooperativas de ahorro y crédito o las cooperativas financieras son denominadas financieras porque hacen la intermediación financiera. Esto que nos lleva a tener el ahorro, dar el crédito, varios servicios cooperativos y demás. Pero de este tema les va a profundizar el día de hoy Alfonso Castro. Estimados amigos, muy buenos días, mucho gusto saludar con ustedes. Hoy vamos a ver el último índice financiero de esta saga que hemos escogido de los últimos programas y que tiene que ver con la intermediación financiera. Recuerden ustedes que la intermediación financiera no es otra cosa que captar recursos de quienes, entre comillas, tienen excedentes de liquidez y colocar esos recursos hacia quienes tienen un déficit de los mismos. Ese pasivo costoso, nos cuesta evidentemente porque tenemos que cancelar un interés, resulta que debe ser ubicado óptimamente en la cartera de crédito. Esa es la manera como nosotros podremos cubrir esos costos de manera adecuada. Porque recuerden, si por ejemplo las captaciones nosotros las colocamos en inversiones, jamás vamos a llegar a cubrir una tasa activa que nos provee la colocación. Es importante entonces que la organización genere nuevos productos de crédito, que la organización se enfoque en el tema de las innovaciones y de las renovaciones. Y que si captan nuevos territorios, ofrezca productos adecuados, de manera que todo el pasivo costoso se pueda colocar convenientemente. Está por demás decirlo que no habrá manera más ineficiente de utilizar ese pasivo costoso que siendo colocado en cartera que eventualmente presente problemas. Eso es mis queridos amigos. Muchísimas gracias por su atención. Hablemos de Cooperativismo Muchas gracias Alfonso por compartir domingo a domingo aquí en Hablemos de Cooperativismo todas sus experiencias y sus conocimientos en este sector. Y como ustedes conocen, nosotros tenemos abierto a todos ustedes nuestros canales digitales en los cuales ustedes nos pueden dar a conocer cuáles son las inquietudes legales que tienen al respecto de una cooperativa. Y aquí nosotros nos enfocamos tanto a las personas que trabajan en las cooperativas o también a los socios que pertenecen a una cooperativa. El día de hoy nos va a despejar una inquietud acerca de la Asamblea de Representantes. ¿Quién firma el acta? ¿El presidente o el directorio? Vamos a conocer este tema con el abogado Carlos Naranjo. Hablemos de Cooperativismo Mil gracias de nuevo, como todos los domingos, Mari Carmen y buenos días a todos los amigos cooperativistas que nos miran y escuchan en el primer día de la semana y en el primer programa dominical Hablemos de Cooperativismo. Esta vez voy a tratar de absorber una pregunta interesante no por ello menos compleja que todas las que se hacen en este programa todas las que nos dirigen nuestros televidentes. La pregunta dice en caso de que se haya nombrado director de debates en una asamblea general ¿Quién firma el acta de dicha asamblea? ¿El director de debates o el presidente? Bien, un poco de antecedentes. ¿Cuándo y por qué se nombra un director de debates? Un director de debates se designa cuando el presidente y quien le subroga, que en este caso el vicepresidente, están inmersos o tienen interés directo sobre el asunto que se va a tratar en el orden del día como en el punto del orden del día. Por ejemplo, si se conoce el informe del presidente o del consejo de administración o alguna tarea específica que la asamblea le encomendó al presidente lo saludable es que el presidente encargue la presidencia al vicepresidente mientras él baja a la sala y rinde su informe y puede ampliar las explicaciones y participar, etc. Porque recordemos que la tarea del presidente es dirigir los debates ordenar los debates orientar las discusiones ¿Ok? Entonces, mal podría dirigir y orientar el debate cuando se discute su propio informe y si es el informe del consejo de administración en idéntica forma tampoco podría asumir la presidencia del vicepresidente en ese caso se nombra un director de debates un director de debates también se designa cuando existen elecciones se busca la imparcialidad entonces nuestra norma misma la resolución 04 recordemos que regula las asambleas generales de las cooperativas en el caso de las del sector no financiero y la de junta monetaria que se me escape el número pero que sustituyó a la 10 que regula las asambleas generales de representantes y socios en cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas en las dos se consagra la obligatoriedad de la designación de debates para las elecciones de vocales de consejo de administración y vigilancia se dota de imparcialidad siendo estos los dos casos en que se designa director de debates queda la pregunta ¿quién firma el acta de la asamblea? ¿el presidente o el director de debates? la respuesta compañeros es ¿quién cierra la asamblea? ¿quién clausura la asamblea? ese es el personaje que suscribe el acta de la asamblea general quiere decir si el director de debates fue designado para que dirija la asamblea solo en un punto del orden del día concluido ese punto retorna el director de debates a su sitio a su curul digámoslo así utilizando términos parlamentarios retorna su curul y reasume la presidencia del presidente titular siendo este el que clausura la asamblea cierra la asamblea da por terminada la asamblea es el quien firma el acta pero si por coincidencia por ejemplo es el último punto del orden del día para el que se designa director de debates o por cualquier circunstancia presidente y vicepresidente se ven obligados a ausentarse de la asamblea general la asamblea designa un director de debates y este es quien se mantiene hasta el final de la asamblea y es este quien clausura pues entonces es el director de debates quien firma el acta de la asamblea general de paso sea entonces en conclusión compañeros firma el acta de la asamblea quien la clausura sea presidente vicepresidente encargado de la presidencia o director de debates quien la clausura en idéntica forma ocurre con la secretaría puede ser el secretario titular el prosecretario o un secretario ad hoc firma el acta y certifique el acta quien actúa en la secretaría al momento del cierre de la clausura de la asamblea general es todo compañeros espero haber satisfecho la inquietud del compañero cooperativista y nos vemos la próxima semana muchas gracias al abogado carlos naranjo por habernos despejado esta inquietud bastante interesante acerca de la acta que nosotros realizamos cada vez que tenemos asambleas con nuestros representantes en las cooperativas y si es que ustedes tienen alguna inquietud no duden en comunicarse pueden ustedes escribirnos a través de facebook también instagram de nuestro canal de youtube pueden enviarnos un correo electrónico a hablemosdecooperativismo arroba gmail punto com o también visítenos en nuestra página web cooperativismotv.com y nosotros en cualquiera de esos canales nos ponemos en contacto con ustedes y ustedes van a ir viendo aquí en este programa de hablemos de cooperativismo en el segmento legal como vamos despejando las inquietudes que ustedes tienen acerca del cooperativismo y vamos a continuar con la capacitación junto a Rodrigo Vázquez él nos está hablando acerca de esta agenda de desarrollo sostenible que tiene las Naciones Unidas con respecto al cooperativismo hablemos de cooperativismo en el programa anterior iniciamos una reflexión sobre los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y dimos la lectura de los 17 objetivos en los cuales el objetivo de esa institución es generar en el mundo unas mejores condiciones de vida en los diferentes planos desde la perspectiva de género de eliminar el hambre etcétera etcétera y veíamos con tristeza como las cooperativas se han olvidado de tener un proyecto común cada cooperativa es un proyecto cada cooperativa tiene su propia visión alguna vez sugerimos que la visión de las cooperativas debía ser para todas las cooperativas la misma generar un nuevo orden social económico el problema gravitante en nuestras sociedades es la inequidad es la pobreza es la destrucción del sistema ecológico es la destrucción de la naturaleza y así una serie de problemas que son problemas grandes gordos que pueden poner en peligro inclusive la vida humana ¿cuál es la labor de las cooperativas? trabajar en eso pero no lo pueden hacer de forma aislada tiene que generarse un sistema un movimiento cooperativo el camino del futuro es el camino de la solidaridad es el camino de la unión de las personas de la unión de las personas para solucionar sus problemas pero si nos olvidamos de ese camino y es algo ese quien pueda es el sistema en el cual nos enriquecemos los unos a costa de los otros donde el comerciante se aprovecha de los productores que son los que realmente generan la productividad aprovechan los recursos para enriquecerse él solo y el productor sigue siendo pobre y el consumidor sigue aquí explotado el comerciante es el rico es el que obtiene resultados es un sistema injusto un sistema perverso un sistema indicativo las cooperativas vinieron para generar un nuevo orden social y económico pero tienen que apegarse a sus principios y hay un tema fundamental allí y es que no solamente se trata de generar proyectos comunitarios sino también de educación educación en la solidaridad ahora se está hablando de educación financiera ¿qué es la educación para que la gente maneje bien sus recursos para que no se endeuden demasiado pero hemos dejado de lado la educación cooperativa la educación en la solidaridad la educación en la cooperación que incluso debería comenzar en las escuelas y en los colegios para que los hijos aprendan a ser solidarios aprendan a ser cooperativistas desde allí para que ahí si surge esa nueva generación que renueve los espacios del cooperativismo ahora en manos de personas egoístas de personas que ven con muy limitada visión el objetivo de su cooperativa tenemos que trabajar estos 17 objetivos de desarrollo sostenible en las Naciones Unidas y en donde las cooperativas pueden ejercer alguna labor en donde las cooperativas podemos construir a una mejor sociedad más equitativa más justa buscamos finalmente la felicidad de la gente y la felicidad de la gente se concibe cuando la gente encuentra oportunidades pueden desplegar su potencial pueden crecer como seres humanos ese es el espacio que deberían generar las cooperativas para realmente decir que están haciendo una contribución a una mejor sociedad buenos días Sol Exequial programa de cobertura para socios de cooperativas si quieres que tu casa luzca hermosa y moderna visita muebles somos fabricantes directos de muebles en madera ofrecemos juegos de dormitorio juegos de comedor muebles de cocina juegos de sala realizamos trabajos sobre pedido aceptamos todas las tarjetas de crédito y contamos con crédito directo a través de la cooperativa de ahorro y crédito con centro visítanos en el sur de Quito en la avenida Teniente Hugo Ortiz y Antonio Rodríguez sector El Calzado llávanos al 099-527-07-37-37-38 o al 022-647-697 realizamos entregas a nivel nacional muchas gracias Rodrigo por darnos a conocer como las Naciones Unidas están trabajando para que las cooperativas funcionen de mejor manera para que tengan un mejor desarrollo tanto financiero como social y les quiero dar a conocer a todos ustedes que la Unión de Cooperativas de Pichincha está realizando un taller un taller importantísimo que está de acuerdo a las nuevas normas establecidas para las cooperativas estas normas tanto de riesgo operativo y también del riesgo crediticio ustedes pueden ver aquí en pantalla todos los números de teléfono el correo electrónico la fecha va a ser del 12 y el 13 de marzo así que ya estamos a punto que hay varios inscritos creo que ya existen un mínimo de 5 personas más que están disponibles para los cupos así que si es que ustedes el día de hoy pueden llamar a este número de teléfono y comunicarse con Long Copy y decirles que desean atender a este curso sería muy bueno para el mejoramiento profesional de cada uno de nosotros en el área de riesgos en la cooperativa los precios son bastante cómodos para las cooperativas socias es de 90 dólares y para las cooperativas que no son socias de un copy es de 100 dólares esto incluye también el material didáctico y un coffee break así que la invitación está hecha y se va a realizar en la cooperativa de ahorro y crédito Kazaj que queda en la ciudad de Quito junto junto al al Ministerio de Defensa así que queridos amigos llamen el día de hoy a la Uncopy para que se inscriban en este taller de riesgo operativo que está bastante interesante nos vamos a un corte comercial y ya volvemos hablemos de cooperativismo y ya volvemos de cooperativismo